Hola, buenas tardes. Hoy vamos a realizar un entrenamiento de hombro a la escuela de 7,5 metros, que está haciendo hacer las caras. Una serie de equipos. Hacemos un entrenamiento de hombro a la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de ciudadanía. Voy a mover otra vez un poco los hombros. Y arriba, 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 arriba y гром otra vez, lo mismo, elevaciones laterales y frente, esta vez de ceblar, duve ceblar, básicamente lo mismo. Arriba, modificando, una, dos, tres, dos, tres, una mas, diez, y la vean que era verdad aquí tengo el par de veinte, par de quince, de doce y medio, diez, y la de siete y medio voy a empezar el fremiento y me haces si apete, yo tengo colocado dos kilos lo que no se es cuantas definiciones voy a hacer en cada puesto que para la medida del fremiento hoy, llevarse los kilos y en el poco descansar y vamos a ello, cada uno que haga la referencia que pueda si ve, influye mucho la velocidad y la calidad del movimiento ahora con las de quince, elevación lateral y atrás voy pasar con las dos y medio, frontal y 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 empezamos con 15 frontal y 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 Frontales, y eso con la izquierda. Y nada, nada. y empiezo a la vez tened cuidado que tened cuidado ya un momento que para seguir subiendo me voy a quedar y me voy a volver de aca ahora con la de 15 hacia abajo son todas laterales consecutivas deberia ser mínimo entre 4 y 5 6 segundos y haces la misma 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 o las de 10 se acabó la 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8 Respira un poco. Respira un poco. Abajo. Venga, ya se unenca. Recorrido, pereconviente. De todas ellas, anteriores de elevación frontal. Bien, mirando hacia atrás, mirando para las faldas. que lo que primero hay que tener seguro es la salud 1, 2 modifico el ángulo 1, 2 casi me despido el mismo mecanismo ahora elevación frontal esa es la hora de la derecha con la derecha con la 10 derecha y con la 10 y medio ah ah venga bien 5 segundos ahora descarto el peso me quedo con la de 10 y con la de 10 y con la de 10 haya gente que se va a tirar mucho de atoriales por eso cinco y medio Bien, de todo lo que he trabajado, la parte media frontal que se ha trabajado bastante, la parte posterior, por aspecto antagonista de control, está bastante cargado, pero ya de ahí no hay ejercicio más. Con 10 kilos, voy a hacer una elevación lateral, lateral y arriba. Una más. Con la de 7 y medio, la elevación posterior y termino lateral a la cima. Bien. 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 Última Madre mía Me quedan dos señas Me quedan dos señas ¡Gracias! ¡Ultima! ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Bien! Vamos a tirar el posterior un poco abajo y y y y a la vez hemos conseguido kios hemos tirado diferentes búnculos para poder continuar con los siguientes ejercicios hemos concatenado series con peso medio-alto hemos aprovechado el tiempo y hemos trabajado muy bien en la siguiente y y y y y y y